Alfredo Domínguez Muro baja corriendo de la galloba deportiva para un remate de cabeza. Futbolera, desde luego. El balón es Michel Platini, todo mundo lo pateó hoy hasta que lo sacaron de la indagatoria de la Federación Internacional de Fútbol. Estaban acusando de cosas terribles. Alfredo, buenas noches. Pepe, pues efectivamente le pongo esa cachucha. Imagínate que todo comienza en 2010, cuando en una elección precipitada por parte de los entonces muy amigos, Joseph Blatter y Michel Platini, empujan todo para que sea la doble votación de los mundiales 2018 y 22, que estaban preasignados y ya se había hecho el lobby. Imagínate con quién se metieron, con Estados Unidos y con Inglaterra. Les quitaron estas candidaturas en base a comprar a varios de los que estaban en la votación para dárselos a Rusia y a Qatar. Qatar no tenía ni un estadio ni tres jugadores de fútbol y aún así se los dieron. Esto desató toda aquella problemática que vino a precipitarse en el año 2015, poquito antes, cuando entonces Joseph Blatter comienzan a aparecer estas cloacas, empiezan a abrir las tumbas y apestan. Y en esa investigación que conducen los Estados Unidos, porque muchas de las transferencias se hicieron, toda esta historia ya se conoce. Y comienza entonces el enfrentamiento entre Platini. Platini era el vicepresidente, era presidente de la UEFA y buscaba la FIFA. Y ahí Joseph Blatter comete el grave error de quererse reelegir en el Congreso del 2015. Platini por ahí empuja por su lado para tirarlo, por el otro lado un jefe, por el otro lado otro. El ganador al final fue Gianni Infantino, que tomó la UEFA y la presidencia de Europa y la presidencia después de la FIFA, siguiéndole los pasos a Platini. El caso es que hoy toman preso a Michel Platini, que ya lo soltaron, por cierto, para un interrogatorio en unas oficinas que se encuentran en el norte de París, en donde viene una comida que se hizo en el Palacio del Eliseo con Nicolás Sarkozy, y entonces jefe de Estado, el presidente de Francia, la ex ministra de Deportes, Sofía Dion, que tuvo aquel escándalo cuando ella aseguraba que Rafa Nadal se ropaba y tuvo que después que desdecirse con una amenaza millonaria inclusive. Y estuvieron ahí varios políticos y de ahí surge, según Joseph Blatter, surge una llamada donde le dice, oye, pues todo lo que teníamos ahora nos vamos a ir para Qatar. Joseph Blatter hoy se hace inocente, hoy 18 de junio, cuando estaba, está metido hasta el cuello, pero está aprovechando esto. Y en esta se estaba también bien a Merck, el emir de Qatar, en donde se habla de inversiones en Francia, se habla de inversiones en muchas cosas, entre otras, Pepe, porque coinciden las fechas, la compra por parte de un fondo Qatarí para el equipo del Paris Saint-Germain, que esto coincide porque es a principios del 2011 y hoy se convierte en accionista mayoritario de este grupo y hoy es el dueño de aquel equipo del Paris Saint-Germain, Nacer Alcaldefe, que es el presidente. Todas estas cosas coinciden para esta oficina de investigación y se habla de un soborno de cientos de millones de dólares, es decir, lo que se conoce como un guante a la cifra directamente y también a los involucrados. Pepe, parte de esta investigación, y conste que esto es parte de la investigación que todavía sigue, 16 de los 24 que votaron están fuera porque han sido acusados de distintos cargos en todo en este caso, y al final de cuentas hoy Michel Platini pues va, dice que está listo, que colabora, pero la carrera de Michel Platini se terminó en aquel 2015, Pepe, cuando su entonces amigo Joseph Blatter lo traicionó diciendo, no diciendo, sino filtrando la información de haberle pagado cerca de dos millones de dólares por trabajos especiales, ya sabes esos que son todo y no son nada, en el año 2010, 2008, 2009, 2010, a personalmente a Michel Platini. Blatter levantó los brazos y dijo, no sé de dónde salió la información, pero de ahí viene todo, Pepe. Es un verdadero escándalo, por supuesto, hoy estuvo 15 horas ahí retenido para ser interrogado, y bueno, pues ya lo dejaron momentáneamente en libertad. Te agradecemos mucho el comentario, por supuesto. Pepe, moraleja, aunque sea mundial de canicas, no te metas con los Estados Unidos. Muy bien, gracias, que te vaya bien. Regresa tu gallola, por favor, hasta mañana. Te despertamos ahí. Gracias, es como Homeless. Alfredo Domínguez Muro.